Música Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó ¿Qué voy a hacer si se robó mi corazón? Y gracias a ella todo sí lo pensamos ¿Qué voy a hacer si se robó? ¿Qué voy a hacer si se robó mi corazón? ¿Qué voy a hacer si se robó mi corazón? ¿Qué voy a hacer si se robó mi corazón? ¿Qué voy a hacer si se robó mi corazón? ¿Qué voy a hacer si se robó mi corazón? ¿Qué voy a hacer si se robó mi corazón? ¿Qué voy a hacer si se robó mi corazón? ¿Qué voy a hacer si se robó mi corazón? ¿Qué voy a hacer si se robó mi corazón? ¿Qué voy a hacer si se robó mi corazón?